Muy buenas compañeros, yo soy H.M.Fly para el canal de GeForce Now en español y estas son las noticias de los jueves. Esta semana vamos a hablar de los juegos que se incorporan desde hoy mismo al servicio. Weird West. Sobrevive a Weird West y desvela sus misterios recorriendo los destinos entrelazados de sus inusuales héroes en una inmersiva simulación. Una auténtica maravilla gráfica que entra por los ojos y engancha por su jugabilidad. Un generoso mundo abierto lleno de elementos que deberás usar a tu favor para abrirte paso en este salvaje oeste donde los peligros tanto humanos como digamos no tan humanos harán lo imposible para acabar contigo. Así que queda en tu mano tomar las decisiones correctas para salir airoso de esta aventura que, si te gusta lo que ves, te encantará lo que pruebes. Midnight Ghost Hunt. Un caótico juego de escondite multijugador. Posee objetos inofensivos o da caza a los fantasmas antes de que llegue la medianoche. Bajo esta premisa se presenta un más que atractivo juego llamado a ser una de las revelaciones del mes de abril. Con una jugabilidad que recuerda en cierta medida a su hermano mayor, más malrollero, pero bebiendo también de mecánicas de otros géneros, llega este divertidísimo y variado juego del escondite con un telón de fondo fantasmagórico. Que, aunque no produce ni un ápice de miedo y tampoco pretende hacerlo, se desenvuelve con una soltura maravillosa en el abanico de posibilidades que brindan todas las habilidades con las que el juego te permite experimentar. Tanto en el modo fantasma como cazador de ellos, pues ambos bandos dan la oportunidad de disfrutar de mecánicas completamente diferentes y aunque densas en un principio, no te será nada difícil dominar en muy poco tiempo. Sin duda alguna, uno de los juegos más divertidos del catálogo y que, bajo ningún concepto, deberías perderte. A continuación, estaréis viendo en pantalla algunos de los juegos cuya versión de Epic se encuentran ya disponibles en el servicio. Y ahora, veréis también en pantalla la lista con algunos de los juegos que GeForce Now nos asegura que verán la luz en el servicio a lo largo del mes de abril. No obstante, compañeros, conviene hacer un pequeño apunte, sin importancia para los más despistados, pero realmente valioso para quienes saben leer entre líneas. Y es que, son todos los que están, pero no están todos los que serán. Y estas han sido todas las novedades del jueves en GeForce Now. Por último, y como cada semana, estaremos hoy, a partir de las 22 horas, hora española, en directo comentando todas estas novedades. Y te recomendamos encarecidamente no faltar a la cita, pues contaremos con la presencia de Widmer en una colaboración entre las comunidades hermanas de habla hispana. Así que, ya sabes, te esperamos esta noche en Twitch.